Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Hoy nos acompaña un tono bullicioso casi excesivo en cada rincón. Seguro que los protagonistas están contentos con el recibimiento. Venga, la acción continúa de nuevo. Oporto y el Milán. ¡Intenta el remate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya golazo! ¡Espectacular! ¡Y miren quién ha marcado! ¡La estrella ya ha dejado su impronta! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Messi se la devolvió con cabeza a su compañero, ¿eh? Está claro que sin ese pase no habría... ¡Y una ocasión! ¡Qué buena atajada del guardameta! Mbappé debe estar pensando en qué tiene que hacer para marcar. El Oporto va a sacar su primer saque de esquina. El primero del partido. Se ha anticipado como si usara su sexto sentido. ¡Busca el disparo! ¡Ha ido entre los tres palos! Y aquí va su segundo córner de hoy. ¡El bordeo hace gana de su talento! ¡Mbappé! Apenas le ha durado el balón. La ocasión parece una repetición del pario anterior. Les falta todavía un poquito de ritmo, ¿eh? Eso está claro. Pero están consiguiendo enlazar buenas jugadas de ataque. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Ha visto como la defensa lo ha hecho mejor que él. Y le ha impedido que finalizara la jugada. ¡Bonita pared! Eso no ha salido como esperaba. ¡Consigue conectar el pase! Costa Curta. Ha defendido de una forma estupenda. ¡Muy bien hecho! A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área. Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. ¡Pelota larga! ¡Frustración! ¡Esa es la palabra! ¡La juega en largo! Y desbarata su ataque. El Milan ha marcado en los primeros 10 minutos. Lo que les da una ventaja de 1-0. Durán ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. ¡Atención! ¡Que está en zona de peligro! ¡Sacaría! ¡Meyman! ¡Buen pase el hueco! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Y el disparo! ¡David! ¡La domina Messi! ¡Kruyf! ¡La gana extendiendo la pierna! ¡Messi! ¡Que ya ha dado un pase de gol hoy! ¡Sacarán desde la línea! ¡Casemiro! ¡Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón! ¡El portero la envía a zona ofensiva! ¡Juan Bisaka! ¡Mbappé! ¡Una intercepción clave! ¡Busca el remate! ¡Uf! ¡Una reacción escandalosa! Neymar, tampoco es que hiciera muchas cosas mal. Es una de esas situaciones en las que el otro es simplemente mejor. Llega el cuarto córner del partido. ¡Y el equipo contrario todavía no ha sacado de esquina! ¡Peligro evitado! ¡Y ahora la réplica! ¡Qué rápido cambian las tornas, eh! ¡Un poco optimista ahí! ¡La ha enviado a Marte! ¡Sacaria! ¡Se ha sacado de la chistera un tiro libre! ¡Beckembauer! ¡La retrasa al portero! ¡Costa curta! ¡Buena presión! ¡No le ha dado opción alguna! ¡Mbappé! El Milan tendrá ganas de que se acabe la primera parte cuanto antes. O eso pesará en el banquillo, digo yo. ¡Esto huele a contraataque! ¡Consigue esa falta! ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Corre con el balón por la derecha! ¡Veamos lo que hace con él! ¡Sólo quedan cinco minutos de la primera parte! ¡Mbappé! ¡Wambi saca! ¡Gana el duelo esta vez! ¡Otro pase! ¡No la pierden! ¡Pretende buscar portería! ¡Se va un poco alto! ¡Ha pasado rozando, eh! ¡Fuera por cuestión de milímetros! ¡El guardameta la manda lejos! ¡Costa curta! ¡Remata! ¡La manda lejos! ¡Y no se complica! ¡Fin del primer tiempo! ¡Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos! ¡Vaya! Podría describirse esta primera mitad como un buen plato cocinado a fuego lento. Quizás un entremés para lo que será el segundo tiempo. ¿Algo que quieras comentar acerca de la primera mitad, Maldini? Si es que al final se trata de aprovechar las oportunidades que tienes. Tienes ocasiones, las metes y ya está. Generar muchas ocasiones está muy bien y todo lo que tú quieras. Pero si no consigue materializarlas, pues nada, no sirve para nada. Más les valdría a ambos entrenadores grabarles esto a fuego a sus jugadores en la cabeza. El Milan cruza el túnel de vestuarios con la sensación de haber hecho las cosas bien. Es verdad que tampoco pueden relajarse mucho, pero ese 1-0 les permite empezar la segunda parte con cierta tranquilidad. Y el balón vuelve a rodar. ¡El Milan dispara! Resuelve bien y despeja. ¡La controla Shevchenko! Deben aprovechar este robo de balón, ¿eh? Ese pase no ha salido limpio. Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. ¡Uf! ¡Se la ganó por los pelos! ¡Momento de montar la contra! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Buena intercepción! ¡Será saque lateral! ¡Wan Bissaka! ¡Intenta colarla! ¡Wan Bissaka! La lleva de calle. La intenta deslizar a través de la defensa. Ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón. Pero la jugada se ha quedado en eso. Estaba a ojo a Vizor. No ha medido bien el centro. Seguro que está molesto consigo mismo. Vio el pase que además era muy claro. Pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Una buena oportunidad de contraatacar. ¡Mbappé! El Oporto está enfocando esto de manera correcta. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Sí, no tiene más remedio. Menuda intercepción. ¡Vital! Es el tipo de situación que deben capitalizar. Ese balón no va a llegar a su destino. La controla Messi. Trata de colarla entre la defensa. Pero qué bien la defensa. Una reacción de Manuel. No ha sido el pase más preciso del mundo. ¡Bienvenido! Ha visto la carrera. Parece que busca el desmarque. Eso no iba a llegar a su destinatario. Una mala definición en el peor momento. O en el mejor, según como se mire. Pues es verdad, eh. Sus hinchas se le subirán a la chepa después de esto, eh. Y con esto que he demostrado una cosa muy importante. Hasta los mejores son humanos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos Un pase bien medido Gran corte, justo a tiempo Intenta jugarla en largo Pero el envío es de todo menos preciso Despacito y con buena letra, eso es lo que tienen que hacer Mete bien el pie y la roba ¿Será capaz de culminar? Mbappé Se lanza al ataque Buen robo de balón y contragolpe Y consigue escurrirse Menudo caramelito Menuda potencia Leve contacto y recupera el espérico Tira un pase al hueco Muy, pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros Interesante balón Ha visto muy bien ese pase en profundidad Pero le ha faltado un poco para armar el disparo Es el tipo de carrera que odia a los defensores Recibe ese contacto y es falta Recibe ese contacto y es falta Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio Abandono el relevado Y va a entrar con Número 20 Totti Está a acontecer una sustitución Esto será saque de lateral Bardiol Mané Una jugada de muchos quilates Aparece para dejar el peligro Golpea hacia atrás en busca del portero Se acabó El árbitro pita el final El Milan Ha sabido mantener el tipo El tesón Y un arrebato puntual Le han bastado para llevarse el partido por la mínima A ver, no ha sido una victoria muy holgada ni muy clara Pero es que uno no puede pretender que siempre sea así Esto no son matemáticas Al final lo que cuenta es una cosa Ganar Ganar Y ganar Y eso es lo que han hecho hoy Y termina la retransmisión Gracias Julio A mí me da que hoy hay gente con ganas de revancha Buenas noches Lo mismo digo Un placer trabajar contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!